En los países locales se registra un número récord de multas en una zona de Denver. A continuación, Karen Vega nos tiene los detalles para evitar ser sancionado. Adelante, Karen. Buenas noches. El año pasado se emitieron más de 5.000 multas en una zona del centro de Denver muy popular. Y todo porque las personas no se percataron de los letreros indicando los horarios en los cuales se deben estacionar. ¿Y por cuánto tiempo? Los parquímetros están por cada rincón del centro de Denver. El problema es encontrar uno disponible. Vienen y se dan la vuelta por las cuadras varias veces antes que encuentran un parking. Y es que no es nada fácil, pues precisamente en la calle Market es donde más tráfico hay. Y según reportes del Departamento de Obras Públicas de la ciudad, es donde más personas reciben infracciones por no seguir las reglas de estacionamiento. El centro de Denver es un lugar sumamente popular y el tráfico es constante, ya sea para ir de compras o para visitar los restaurantes y bares. Entonces, reforzamos las multas porque el estacionamiento es muy limitado. A mí me dieron una multa hace mucho, pero desde entonces aprendí la lección y ya no me volví a parar incorrectamente y ahí ya no me volvieron a dar. Para esta pareja, una multa por estacionarse indebidamente fue más que suficiente para cerciorarse de sus alrededores antes de estacionar su vehículo. El año pasado, justo en la zona cercana al Estadio Coors, la ciudad generó más de 230 mil dólares en multas. Las multas varían dependiendo en la infracción. Las infracciones van desde estacionarse por mucho tiempo en un parquímetro hasta estacionarse en una zona prohibida. Realmente depende en la violación que se comete al estacionarse. Cabe mencionar que las autoridades no permiten estacionarse toda la noche en ciertas cuadras del centro de Denver por razones de seguridad. En Denver, Karen Vega, para Noticias Univision, Colorado. Ahora regreso a los estudios. Gracias Karen por tu reporte.